Hola a todos, mi nombre es Yishu López y le doy la bienvenida a mi canal Nexo Internacional. Nexo Internacional es una comunidad viajera que te va a compartir experiencias de viajes en distintas partes del mundo, que te va a dar tips para poder viajar de manera menos costosa y a su misma vez te voy a compartir todas las experiencias que viva en distintas partes del mundo para que vos cuando te animes a viajar puedas tener las cosas más resueltas. Si te interesa este contenido podes seguirme y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que vayas subiendo. Gracias por acompañarme y gracias por formar parte de esta comunidad.